Esto surge de los programas que hay de salud mental, batiendo el programa Canario de Salud Mental. En la isla ya teníamos, contábamos con dos centros de rehabilitación psicosocial similares a este. La orografía de la isla ya la han visto, es decir, tenemos un centro ahora mismo funcionando en el este y otro en el oeste. Pero en el norte, estamos hablando de unos cerca de 8000 usuarios o personas que viven en el norte, no tenían esa accesibilidad a un centro de este tipo. Estos centros consisten en traer a los pacientes aquí con trastorno mental grave básicamente para darles una calidad de vida diferente, es decir, darles oportunidades para que se puedan reinsertar en la sociedad. Es decir, desgraciadamente las enfermedades estas graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y demás son muy deteriorantes en el sucurso en el paciente. Y esto hace que de alguna manera se vayan dando un paso atrás desde el punto de vista social. Centros como estos se hacen talleres, por ejemplo, de autoestima, de asertividad, de tiempo libre. Es decir, se le dan también nuevas oportunidades de empleo. Es decir, buscarle al paciente según sus intereses, sus motivaciones y sus necesidades qué hacer en función de que se puedan reintegrar a la sociedad y de forma autónoma. Porque muchos de ellos evidentemente no saben cocinar o no tienen trabajo o están en una situación incluso socialmente casi... ¿Abiertos y comunitarios? Sí, 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 totalmente comunitarios. Es decir, lo que se pretende con esto es llevar la salud mental al municipio, es decir, a donde está el sujeto, en su medio, donde él vive, donde él se desenvuelve. Date cuenta que estos pacientes de los que hay aquí ahora mismo tendrían que viajar hasta La Breña. Es decir, y era complicado. Muchas veces, primero, no son autónomos para ir a La Breña. Su familia no está dispuesta a llevarlos porque tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas. Con lo cual el paciente se quedaba, pues, aquí en el parque o en su casa. Es decir, sin tener nada que hacer. Entonces, no hay control de medicación, no hay una correcta adherencia de tratamiento. El paciente no sabe lo que toma, no tiene conciencia de su enfermedad y eso lo que hace es agravar cada vez más la situación. Centros como estos, por ejemplo, este centro va a tener ahora mismo una capacidad de 30 usuarios. 20 en régimen de centro de día, que no es lo mismo que hospital de día, centro de día, centro de rehabilitación. Y 10 en régimen de hospitalización nocturna. Así es, pacientes que necesiten o que no tengan un problema de vivienda o tengan un problema muy puntual que los médicos determinen y se trae aquí para que venga a hacer el tratamiento rehabilitatorio pero a dormir también durante un corto periodo de tiempo en el cual le vamos a preparar y le vamos a dar las herramientas para que él pueda regresar a su domicilio y a su municipio. Sí, un poco motivar la presencia de la administración del Estado aquí y significar que la inauguración de este centro de rehabilitación psicosocial que se materializa hoy aquí, su apertura, tiene su origen también en la evolución volcánica, curiosamente. Se advirtieron en su momento diversas patologías relacionadas con salud mental. Se articuló una subvención en los presupuestos generales del Estado y se articuló la gestión de esa subvención mediante convenio. Convenio que se firmó en diciembre de 2023 y prácticamente seis meses después tenemos el gusto de asistir a esta inauguración, a esta apertura de este centro de rehabilitación psicosocial de día. Bueno, yo creo que más que San Andrés y San José, la comarca y la isla se ven beneficiados por este recurso. Es cierto que estamos hoy en este centro de rehabilitación psicosocial gracias a la colaboración entre administraciones, donde el ayuntamiento sería una instalación que nace para prestar un servicio a las personas, para la atención a las personas. En su momento era centro médico, después durante muchísimos años fue residencia mayores hasta que se trasladaron los mayores a un edificio nuevo. Y bueno, a la vista de que el edificio estaba enfocado para la atención y el servicio a nuestras personas y a la vista de la necesidad en la isla de ir ubicando servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, pues esa colaboración por parte del ayuntamiento en ceder este espacio. Y también es cierto que no es lo mismo empezar un edificio de nuevo que encontrarse con un edificio que prácticamente está adaptado con todo lo que conlleva a este nuevo servicio. Y bueno, pues estas son las iniciativas que realmente son por las que merece la pena estar en política. ¿Centro como este que dé cobertura a la población? Bueno, si nos van a permitir, lo primero que quiero hacer es agradecer tanto al delegado del Gobierno como al presidente del Gobierno, a las consejerías aquí presentes, la posibilidad de que tenemos hoy de inaugurar este centro que efectivamente va a prestar un servicio, como decía el alcalde, esencial para la isla en estos momentos. Y la colaboración entre las Administraciones ha sido fundamental para que esto sea posible. A tu pregunta decir que, bueno, la isla efectivamente tiene una orografía complicada y es básico contar con los servicios en todas partes. En este momento se cuenta con este servicio en la comarca este, en la comarca oeste, y ahora la posibilidad se incrementa en el norte. La aspiración debe ser tener otro centro de este tipo por el sur de la isla, ¿no? Tiene una población amplia que en este momento tiene que desplazarse bastantes kilómetros para poder ser atendido y la aspiración de La Palma tiene que ser contar al menos con cuatro centros, uno en cada comarca. ¿La sanidad pública tan importante? Pues sí, desde luego uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Canarias, y además fue pronunciado por el propio presidente en el debate de la nacionalidad y también en su investidura, fue el trabajar para y por la salud mental. Y este centro, pues es un ejemplo de efectivamente de acogimiento, de tratamiento y de rehabilitación psicosocial a los pacientes que tienen, padecen alguna enfermedad mental crónica y grave y muchas veces pues incapacitante. Desde luego los profesionales que forman parte del equipo, la psicóloga clínica, el terapeuta ocupacional, la enfermera que también tiene la especialidad en salud mental y los tres auxiliares, sin duda van a ser un trabajo fundamental para la rehabilitación psicosocial de estos pacientes que necesitan de ayuda para desarrollar las actividades básicas de su vida diaria y que lógicamente sin este tipo de recursos pues le va a costar. También es muy importante el apoyo de las familias que aquí también pueden venir y también pueden recibir terapia, educación psicosocial, de alguna manera para saber afrontar y cómo manejar al paciente cuando está en su casa. Este centro cuenta con un centro de día pero también, y es muy importante, con un centro de noche que abriremos, vamos, espero que dentro de poquito tiempo. Parte de la presidencia del Gobierno de Canarias. El mensaje es el que has dado, normalizar. Al final parece que quien tenga un bache o una enfermedad mental o pase una situación complicada se estigmatiza y hay que esconderlo, hay que ocultarlo porque es una especie de vergüenza y todo lo contrario, es una enfermedad como cualquier otra, como una erupción cotánea o como quien sea su lesguince y lo que tenemos es que contar con nuestros magníficos trabajadores de la sanidad pública para poder tratarlo adecuadamente porque la ausencia de tratamiento y ese ocultamiento lo que hace es generar todavía más vergüenza, más ansiedad y agravar la patología. Por lo tanto hoy creo que con un compromiso interinstitucional, aquí yo creo que hay un ejemplo de colaboración de todas las administraciones. Por otro lado una infraestructura adecuada para prestar el servicio y con unos trabajadores públicos fantásticos que están detrás de las cámaras pero que son los verdaderos protagonistas que van a estar ahí junto con los ciudadanos día a día atendiendo a quienes necesiten su servicio. Por lo tanto yo creo que es un buen día. Quiero agradecerle al Ayuntamiento, quiero agradecerle a la Administración del Estado y por supuesto a nuestro Presidente del Cabildo que independientemente de que sea o no de su competencia siempre está al frente de los problemas que pueda haber en la isla de La Palma y yo creo que ese es un ejemplo de compromiso. Y por supuesto al equipo que tanto mi compañera Nieves Leidy que es responsable de la fase de reconstrucción de la isla sino también por supuesto de Ester con todo su equipo al frente, la dirección de área para poder tener en un tiempo récord. Se ha hablado de que se firmó el convenio en diciembre y estamos antes de que acabe el mes de julio inaugurando este recurso. Yo creo que ha habido una magnífica gestión y un compromiso precisamente para dar satisfacción a una demanda que hay en la isla. Presidente, por supuesto tenemos que preguntarle después de la escenificación política con un balance realmente negativo en la búsqueda de soluciones a los 6.000 menores inmigrantes que están esperando acogida por parte de todas las comunidades autónomas en qué punto nos encontramos y cuál es el horizonte en los próximos días porque supongo que habrá que buscar algún tipo de acuerdo. Tiene que haber algún tipo de acuerdo porque es que es una cuestión de legalidad y de humanidad. Tenemos que cumplir los tratados internacionales, tenemos que cumplir los derechos de la infancia, tenemos que cumplir los derechos humanos y tenemos que dar respuesta. Y no es un problema de Canarias, es un problema de Europa y es un problema de España. Por lo tanto nosotros vamos a, yo me desplazo el domingo otra vez a Madrid, vamos a intentar que se produzca ese decreto ley que da una respuesta de emergencia a una situación de emergencia y vamos a seguir durante todo el mes de agosto. Al final no nos podemos resignar o ser cómplices del incumplimiento o de la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas porque es de lo que estamos hablando. Los adultos están teniendo un traslado más o menos razonable, 8, 10, 11 días, pero la realidad es que los menores no han acompañado, esos niños y esas niñas que debemos recordar que han tenido que sufrir en algunos casos como han visto que sus hermanos, padres o madres, son tirados por la borda porque han fallecido en la travesía. Esos chicos y esas chicas vienen destrozados, hay que hidratarlos, hay que tratarlos y hay que garantizarles un futuro de vida. Y yo me niego a decir que vivimos en un país insolidario y me niego a que lo que quede sea el lamentable espectáculo que se vio en el Congreso de los Diputados el pasado martes. Por eso, desde el Gobierno de Canarias, que no lo estamos haciendo ahora, que llevamos más de un año reivindicando una respuesta, vamos a seguir trabajando y vamos intentando propiciar espacios de encuentro para que esos acuerdos lleguen. Y, Presidente, tengo que preguntarle por la salud del pacto, porque esperaba usted que Manuel Domínguez mantuviera la posición del Partido Popular a nivel nacional, que conocemos cuáles, con respecto a la inmigración, al menos en el discurso del presidente Feijón. ¿Ha sido una sorpresa para usted? ¿Se siente más traicionado por el Partido Socialista o por su socio de gobierno, el Partido Popular? Yo creo que ese es parte del problema, vamos a ver. Queremos convertir un drama humanitario en un problema político. Yo creo que eso es lo que ha impedido un acuerdo y un gran pacto de Estado. A mí me cuesta creer que sea posible ponerse de acuerdo para repartirse a los sillones del Consejo del Poder Judicial y que no seamos capaces de sentarnos y de reunirnos para dar respuesta a un drama humanitario que es ni más ni menos que poder atender dignamente a esos niños y a esas niñas. Por lo tanto, esto no es un problema político, esto no es un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y como país tenemos que dar respuesta. Y yo no quiero contribuir a esa crispación y a ese enfrentamiento, creo que Canarias se ha mantenido con el pacto y está actuando de manera responsable, de manera humanitaria y con una paciencia, que el problema es que lo que tenemos que evitar es que se le acabe la paciencia al pueblo canario. Cuando visitamos, porque es que tenemos que recordar que hemos ido a visitar hasta su santidad al Papa para hablar de este asunto y para que nos hiciesen caso. Y una de las cuestiones que nos trasladaba a su santidad es lo orgulloso que tenía que estar el pueblo canario de la respuesta civilizada humanitaria que estaba dando con lo solo que nos estaban dejando. Y vamos a seguir en esa línea, pero necesitamos que quienes tienen que tomar las decisiones en Madrid nos escuchen y sean conscientes, porque de lo contrario lo que se va a generar es sufrimiento y desde luego imágenes que a ninguno de los...